Los espíritus de Casa Dega se asoman a las ventanas, dejan marcadas sus pisadas espectrales, vagan por los pasillos. Y los residentes de esta peculiar ciudad piensan que eso es algo totalmente normal. Aquí los espíritus se contactan 365 días del año. Esto es un sitio donde es fácil. Esta ciudad fue fundada por George Colby, uno de los más famosos mediums del siglo XIX. Quien creía firmemente que un vórtice de energía aquí en Casa Dega abre un portal al más allá. Y desde 1894 el único requisito para vivir en esta ciudad es que la persona asegure que puede hablar con los muertos. Esto es un campo, un pueblo de Miriam. Y este parece ser el epicentro de la actividad espiritual, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, el único hotel de Casa Dega. Aquí, 100 años de sesiones espiritistas han dejado su marca en cada cuarto, cada pasillo, cada esquina. ¿Por qué se concentran aquí? Aquí viene mucha gente a hacer las cartas, a hacer los psychic readings, a comunicar con la gente que se murieron, la familia. O sea, muchas veces es un muerto, vienen a hablar con la gente que viene aquí a hablar con ellos. Hoy el hotel está vacío y este equipo de cazafantasmas están aquí para hacer contacto. Las cámaras van a estar grabando toda la noche, buscando crear un puente hacia otra dimensión. Vamos preparar, ninguna luz. Muchas veces no oye nada, no ve nada, pero más tarde en la computadora, en la cámara, en el microfono, sale todo. Durante toda la noche, aumentos súbitos de energía sugieren presencias no corporales. Aila siente la esencia de un niño en el hotel. ¿Qué hizo con la pelota? ¿Qué hizo con la pelota? Y cuando se revisan las fotos captadas por la cámara infrarroja, aparecen estas supuestas pisadas en un pasillo completamente desierto. Y no solo esto, esta otra foto, tomada segundos después, muestra cómo las pisadas parecen cambiar de dirección. La imagen es clara y asombrosa. George cree saber a quién pertenece. Aquí había un señor que vivía aquí antes, en uno de estos cuadros, que siempre andaba de acá para acá, para acá, para acá, para acá. Las horas pasan, los espíritus parecen esquivarnos. Sin embargo, nuevamente la cámara demuestra que quizás no estábamos solos. ¿Veis eso? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Fíjate. Órbitas de energía aparecen por doquier. Fíjense en este círculo de luz que aparece en la izquierda de la imagen. Y este que flota entre nosotros. Yo estoy sentada en el suelo. A ti te pasó una por encima, todas las personas que estábamos aquí, estábamos absolutamente rodeadas de espíritus. Estaba detrás de mí, después seguió, la cámara siguió rodando, y continuaron pasando de pared a pared las órbitas de energía. Y cuando nos vamos, una misteriosa luz aparece en el pasillo. Y aún no han visto nada. Esta foto tomada en la baranda del hotel muestra la imagen de un caballero que recuerda a Abraham Lincoln. Acompañado por lo que parece ser otro ente que trata de salir por la ventana. Según la propietaria del hotel, los espíritus de Casadega son ya como viejos amigos. Los espíritus están cómodos aquí, y todos los que vivimos en la ciudad los queremos y aceptamos. ¿Qué ocurrió realmente esta noche en Casadega? Solo los espíritus tienen la respuesta. Bueno, si piensa alojarse en el hotel, eso sí debe dejar a los pequeños en casa, porque por su alta carga energética no admiten huéspedes menores de 21 años. Para volver a ver esta historia y más fotos alusivas al día de las brujas, entre a univision.com. La única clave es Halloween.